Bueno, pues déjenme que les dé un consejo antes de volver a la tertulia. Vamos a ver ya y vamos a ir de hecho a lo que está ocurriendo precisamente con esa protección que se está teniendo que blindar a los jueces y que es lo que está ocurriendo con los aliados en el País Vasco del Partido Socialista. Verán ustedes las similitudes, verán esas similitudes entre estos CDR con explosivos y los nuevos amigos, los amigos del PSOE en País Vasco y Navarra. Pero déjenme antes que les dé este consejo. Si tienen problemas para conseguir financiación, si les han abandonado los bancos, si en estos momentos no están consiguiendo el dinero que necesitan, en ASFI asesores financieros les van a ayudar a alcanzar sus metas, van a conseguir la financiación que en otros sitios les están rechazando. El dinero que otros les estén negando en ASFI se lo pueden conseguir en tan solo 15 días. Creen su propio negocio, compren su vivienda, solucionen sus problemas de deudas a través de ASFI. En ASFI asesores financieros van a hacer que sus sueños se puedan hacer realidad con la financiación necesaria para ello. Llamen ahora mismo al teléfono 915-102-741 y solucionen sus problemas, se los repito, en 15 días. Y atención a algunas de las noticias que salían porque mientras está ocurriendo que van cazando a determinados CDRs con material para fabricar los explosivos, resulta que hay una parte de la población, ya no solamente la población, cualquier persona, los padres que pretenden educar a sus hijos en castellano, en español, cualquier persona que como Josep Bou le pasó ha tenido problemas en sus panaderías porque decía abiertamente que no era nacionalista, es decir, los problemas del día a día, pero cuidado porque hay dos colectivos que empiezan a tener o llevan ya tiempo teniendo unos problemas excepcionales. Uno es directamente todos los empleados, todo el personal del mundo judicial que está llevando causas contra los separatistas, en especial los jueces. Están teniendo que ser blindados, vamos a ver esa noticia que salía, tanto en sus casas, tanto con respecto a las amenazas que reciben y en estos momentos han recibido ya la orden los mosos de que tienen que incrementar, ahí lo ven, la protección a los jueces al dispararse las amenazas separatistas. Esto lo publicamos el otro día en el que hay diario. Pero atención porque se ha tenido que meter un segundo objetivo de protección porque ya están empezando a recibir sabotajes, ataques, son los propios cuarteles de la Guardia Civil. Claro, no cuentan con efectivos suficientes en Cataluña y han tenido que recibir la orden los mosos de que empiecen a proteger a lo que deberían ser sus compañeros. Por parte de la Guardia Civil evidentemente así los consideran, yo no sé si los mosos los consideran sus compañeros. Bueno, pues que les empiecen a proteger en los acuartelamientos de la Guardia Civil porque empiezan a tener actos de sabotaje allí. Sí, yo os traslado a la pregunta, pero yo tengo toda la sensación de que estamos en preparativos. No sé si habrá un nuevo 1 de octubre con urnas, no lo sé, pero desde luego que la coacción, la presión, los actos vandálicos, las muestras de control de la calle, de atemorización, a toda persona que no piense en clave separatista, se vuelven a repetir exactamente igual que en los días previos al 1 de octubre. Batasonización plena, efectivamente. Me parece importante recordar a un grupo que yo creo que simboliza el abandono por varios sucesivos gobiernos de esta nación a los españoles fieles a España, en muchos territorios, pero especialmente en Cataluña, y es los hijos de Guardia Civiles que viven en Casas Cuartel. Tiene más dignidad cualquier hijo de Guardia Civil, cualquier familiar de Guardia Civil, que en uno de esos cuarteles que ha sido acosado, señalado, porque ya el 1 de octubre de 2017 rodearon las Casas Cuartel, ya han perseguido a esos niños y los han humillado en los colegios, ya están acosando a esas familias, señalándolas con carteles y siguiéndolas en esos municipios pequeños, que es donde están las Casas Cuartel, ya están sufriendo esos acosos. Cuando hemos descubierto a quienes están haciendo las bombas, ¿a dónde se han ido a protestar? A las Casas Cuartel. Yo creo que resume perfectamente la inmoralidad de quienes están protegiendo el independentismo y quienes deberían haberles cuidado, deberían haber cuidado a estos niños, a estas familias, a estos Guardia Civiles, mientras están trabajando en nuestra defensa, y que han sido los independentistas quienes les han atacado, pero sobre todo varios gobiernos de esta nación y varios partidos políticos que les han dejado a los pies. La Guardia Civil ya tiene... Tienen más dignidad esos chavales que se están criando en un cuartel de la Guardia Civil, tienen más dignidad que cualquiera de muchos políticos del PP, de Ciudadanos, algunos, no todos, porque algunos no han dicho todavía nada sobre la Guardia Civil en Cataluña. El sobrenombre con el que ya se denomina recuerda a tiempos pasados en el... No pasados, pasados y presentes en el País Vasco y en Navarra. Es decir, a la Guardia Civil ya, entre todos estos colectivos violentos, los CDR se les conoce como fuerzas de ocupación, que es toda una declaración de intención. Es decir, primero queremos que os marchéis, queremos quedarnos con el control. ¿Y por qué ellos diferencian entre que el control esté en manos de los Mossos y el control esté en manos de la Guardia Civil? Por una cosa muy evidente, ¿verdad? Serán malos, pero tontos no son. Es decir, ellos saben perfectamente que con los Mossos no se les investiga. Sin embargo, con la Guardia Civil no solamente se les investiga, sino que la investigación lleva a éxito, llega a éxito y por lo tanto se les detiene. Una pequeña diferencia. Lo aprobaron la semana pasada en el Parlamento de Cataluña. Que salgan de Cataluña las fuerzas de ocupación, Guardia Civil y Producción Nacional. He dicho Ciudadanos cuando quería decir PSOE, porque Ciudadanos, y debo loar la actitud de Carrizosa el otro día, me ha saltado la neurona probablemente del cabreo, pero debo decir que quien no los ha defendido es el PSOE, ¿vale? Y que Ciudadanos el otro día tuvo una actitud muy digna. Y Alejandro Fernández, que también se partió la cara en ese pleno, que fue una vergüenza absoluta de pleno y que no ha salido en la mayoría de los medios de comunicación. Ese trozo de PP tiene una enorme dignidad. Todo lo que aprobaron. Tú hablas de la Guardia Civil y tú decías los jueces, porque es que lo de los jueces tampoco es de antes de ayer. Es que hace varios años ya que tienen problemas realmente la judicatura en Cataluña para encontrar a gente que eso es lo que quieren, que la gente se vaya, que la gente no quiera ir. ¿Por qué? Pues porque acosan a sus familias, acosan a sus hijos en los colegios, en la imposición del catalán y ya hay problemas para cubrir el cupo de jueces que tiene que haber en Cataluña. Entonces, es eso, es el arrinconamiento de la gente para que se vayan. Pues lo mismo que ocurre en el País Vasco, si es que es la vatosinización de Cataluña, es camino del País Vasco. La situación es gravísima y está claro. ¿Por qué es grave, Ricardo? Porque realmente está la tensión secesionista, está evolucionando, en el caso de grupos determinados, hacia la violencia. ¿Y consideras que el gobierno autonómico los está lanzando o los está intentando detener? Clarísimamente lanzando, ese es el problema. Vale, pues te hago la siguiente pregunta. Ese es el problemón. ¿Me quieres explicar cuando tú acabas de reconocer en estas dos, tres preguntas que te acabo de hacer, bien breves y bien sencillas, acabas de reconocer que el problema es que hay un gobierno autonómico que va en contra del mandato constitucional? ¿Me quieres explicar en base a qué no se aplica el 155? ¿Me lo quieres explicar? Yo creo que agrava el problema. Es muy inteligente el gobierno. Es que es muy inteligente el gobierno. Ricardo, agrava la situación, une, une, el 155 lo hemos visto. Sí que eres muy hábil y sé que tienes muchas tertulias a la espalda, pero una cuestión, es que tu opinión frente a la Constitución, y ahí aparece reflejado el artículo 155, cuando una comunidad autónoma va en contra del interés de España y acabas de definir tú abiertamente que va en contra del interés de España, el gobierno tiene habilitada la intervención de esa comunidad. Te repito la pregunta y no me hagas de tertuliano habilillo. No, 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 no. Muy sencilla la pregunta. Exactamente explícame por qué no hay que cumplir con el mandato del 155. He visto que el Tribunal Constitucional, entre las condiciones que pone para el 155, de momento no figuran las que están sucesivamente. Es que quien la aplica es el Senado, no es el Tribunal Constitucional. No, no, no. El Tribunal Constitucional ha fijado en una sentencia hace cinco meses cuáles son los criterios de aplicación. ¿Cuánto tiempo tiene que durar, por ejemplo? O sea, hay unos criterios que ha establecido el Tribunal Constitucional. Y aparece ir en contra del interés de España. Léete el artículo 155, Ricardo. Tienes toda razón. Pero el Tribunal Constitucional ha fijado ya ese marco. Ciudadanos, por ejemplo, parece que lo ignora. Porque hay una definición del Tribunal Constitucional. Hombre, el Tribunal Constitucional dice cómo se tiene que hacer la aplicación del 155. ¿Cómo no es que no es por qué se activa? ¿Cómo no es por qué se activa? ¿No son las causas que vienen recogidas en la Constitución? Vamos a ver, Ricardo, métetelo en la cabeza. ¿Cómo el Tribunal Constitucional va a haber dictado nada en contra de la Constitución, Ricardo? No, no, en contra no. Pero tampoco quiero decir que la obligación que tú ves en que ya se aplique el 155, por lo que está pasando en Cataluña, resulta que nadie la ve. Ricardo, tú que acabas de definir que el problema es el gobierno que va en contra de la ley. Es gravísimo lo que está pasando. La aplicación del 155 ni la está viendo, de momento, que yo sepa, el Partido Popular, que es el partido que podría ser más proclive porque está en la oposición. ¿Cómo que no? Se lo ha dicho Casado hace 48 horas. Oye, perdona, yo no he visto, lo habrá dicho, pero de momento yo no he visto ni una iniciativa parlamentaria. No he visto que en el Senado el grupo parlamentario del Senado, y lo que ha hecho, mira, por ejemplo, Ciudadanos, lo que ha hecho es que va a plantear una moción contra Torra. Ya lo anuncio ahora. Vamos a ir a una torra que va a ir directo al búnker nuclear, porque no cabe en sí de miedo. Y Ciudadanos, que en esto es muy caliente, ha planteado, y no sé, Vox a lo mejor sí que lo ha planteado porque es muy caliente. No solo eso. Y entonces vosotros lo que queréis es que aplique el 155 y si hubiera el 159 también que lo aplicaran. O sea, eso se sabe, ¿no? Vox está por la labor. Entonces yo lo que creo es que los otros partidos tampoco están por la labor. Es que cuando dices, no, perdona, es que cuando dices, estás por la labor, vosotros lo que queréis es que vaya la guardia, que vaya la, ¿cómo has dicho? Pero ya, pero ya, también lo quiere el gobierno. La legión, pero ¿qué dices? Vamos a ver, el 155 en el Senado se marcan con el acuerdo de todos los grupos, de hecho, no se hizo en la TV3 y se dijo que mal, no se hicieron algunas cosas que hubo que hacer, o sea, que el 155 te permite perfectamente decir que, no solo las cuentas, sino todos los medios que disponen, en fin, y unos límites, pero con unos límites que… Pero si Sánchez dice que él, si Sánchez está amenazado todavía, es que si la cosa sigue de esta manera, vamos a aplicar el 155. Les digo, si veremos a Sánchez aplicar el 155, pero si es que no tiene que ser una amenaza, tiene que ser el cumplimiento de la ley. ¿Cómo has dicho con respecto a lo de Vox? No, que queréis el artículo 155 y si hubiera un 59 también. Menos mal que ha habido esos pocos dispuestos a hacer lo que había que hacer, cuando otros todavía estaban decidiendo si les interesaba electoralmente o no, ya hablo de Ciudadanos, un 155, si le venía bien o no a Rajoy o tenía otras cosas que hacer, o a Pedro Sánchez si hacía un 155 light, que en realidad es un 108,2 de grado si fuera 155 la escala. Vamos a ver, menos mal que entonces había alguien que ya había presentado meses antes una querella de denuncias ante las leyes. Es que estamos sencillamente cumpliendo la legislación, es obligación de los españoles cuando ven que se comete un delito acudir al juzgado o a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y denunciar que se está produciendo un delito flagrante. ¿Es o no es? Y menos mal que se hizo, porque solamente están en la cárcel estos señores a punto de recibir una sentencia justa, con un derecho a la defensa, gracias a que unos pocos estuvieron entonces dispuestos contra viento, marea, insultos y agresiones. La Fiscalía lo tenía que hacer. Dejadme que recuerde la pregunta que les estamos trasladando a todos los televidentes. Dejadme que recuerde la pregunta que les estamos trasladando a todos los televidentes. ¿Les cuentan los CDR separatistas con el apoyo de la Generalitat? Si consideran que sí, ya saben, al 905-80-81-41, si consideran que no, 905-80-81-40. Y dejadme que vaya al otro terreno con altísima dosis, tenemos otros, pero al otro terreno que con altísima dosis mayúscula sufre este separatismo. País Vasco. Actitud del Partido Socialista. Vamos a ver la noticia que publicamos. Por cierto, ya adelanto que mañana va a haber otra, porque ya ha cometido por el camino otra, de sus planificaciones estratégicas, el Partido Socialista. El Partido Socialista, ahí lo ven, se apoya en EH Bildu, en Bildu, para evitar que se impidan los homenajes a Etarras. Bueno, esto ocurría el jueves, literalmente. ¿Con quién se aliaba? Bueno, pues se aliaba con Bildu. ¿Con quién más? Con PNV. ¿Con quién más? Con Podemos. Bueno, pues básicamente el dibujo de lo que puede ser, después de ese 10-N, la nueva conformación de gobierno que busca Pedro Sánchez. Porque es la que lleva buscando desde el inicio. Más escondida, para que no le afecte a la imagen, más recatada, para que los medios de comunicación no tengan que poner que realmente tiene un acuerdo, que es lo que tiene con EH Bildu, pero un acuerdo con EH Bildu, con Podemos, con PNV, y esto es en el País Vasco. Si vamos a toda la geografía nacional, evidentemente se incorpora Esquerra. Dejadme que os diga las medidas que se lanzaban, las medidas concretas que se querían impulsar a través de esa ordenanza, de esa moción se trasladaba para ser convertida en lo máximo que puede ser una norma municipal, una ordenanza municipal, para aplicarse ahí con el objetivo de coger posteriormente ese modelo e irlo implantando en las distintas ciudades vascas y trasladarlo, por supuesto, también a las navarras. Bueno, las medidas concretas impulsadas por el Partido Popular, en ese documento, pasaban por la colocación de placas en cada lugar donde se haya cometido un asesinato terrorista, con explicación del motivo del asesinato. También figuraba impedir homenajes, los famosos Onguietorris, los homenajes a terroristas adaptando todas las normativas municipales referentes al uso del espacio público con el fin de denegar todo tipo de autorizaciones, que no pudiesen utilizar ni calles, ni plazas, ni edificios públicos de ninguna de las maneras. Proyección total, con lo cual a partir de ahí se puede actuar contra ellos. Todo esto se ponía en vigor, incluso en el caso de que fuesen actos considerados de apoyo indirecto al entorno de Tarra. Además, se incluía todo un catálogo de sanciones y se incluía, que es muy importante, la aplicación inmediata de una suspensión de toda subvención a cualquier grupo que estuviese implicado en la organización. Bueno, yo no sé si es mucho o poco, pero desde el punto de vista de un ayuntamiento es complicado hacer más. Lo que sé es que eso lo lanza el Partido Popular, allí no tiene presencia en el Ayuntamiento de Bilbao, no tiene presencia Vox, Ciudadanos creo que tampoco tiene presencia, es decir, es el único partido del bloque constitucionalista y lo lanza, hace lo que tiene que hacer. ¿Quién se pone en contra? Se pone en contra, obviamente, todos los separatistas más proletarras. ¿Quién se une al bloque separatista más proletarra? El Partido Socialista de Pedro Sánchez. No en Cataluña ya, repetimos la jugadita, en País Vasco. ¿Dónde ha hecho exactamente lo mismo para expulsar al bloque constitucionalista de la gobernabilidad? Navarra Suma, lo ha hecho en la Comunidad Federal de Navarra, lo ha hecho en Navarra. ¿Con quién está en estos momentos? ¿Con qué votos o con qué abstenciones, con qué apoyos, a fin de cuentas, está gobernando? Con el de los separatistas de PNV, con Podemos y con EH Bildu. Vístelo como quieras, Ricardo. Es tan obvio que resulta poco menos que insultante que intenta discutir. Completo la información. Completo la información. Ese edil es que te lo mandan muy pequeñito. Completo la información. Hay que mandarlo con letra más grande, si no te vas a cascar a leerlo. Por eso me tengo que poner gafas. En la presbicia hace estrago. No, esto incluso lo ha publicado la prensa constitucionalista, lo digo por... La prensa constitucionalista. El voto de... Gracias por reconocer que hay una prensa inconstitucionalista. Evidente, hay prensa de todo. Y la mayoría... ¿Y cuál escribes tú? En la mayoría de los ayuntamientos de Navarra, el PSN se ha votado a sí mismo. Pero no leas toda la morcilla que te han mandado, que aparecen 300 personas ahí. No, no, si es breve, por ejemplo, ha dado la alcaldía el PSN con su abstención a Navarra Suma. Son Navarra Suma, sí, estos son del PP, UPN y tal, la derecha. A Maya. Les ha dado por abstención en Estella. Que sí, que sí, que nos lo sabemos. Barañaín. No, pero la audiencia no. Burlada y Valle de Hues. Y luego una pequeña capital que se llama Pamplona. Es decir, la abstención del PSN ha valido para que el alcalde sea un señor que se llama Maya, que es un extraordinario alcalde. La gobierna con separatistas y con letarras sí o no. Entonces se ha abstenido en otros municipios que han dado lugar con la misma línea. Tenemos que dar las gracias de que no ha cometido todo tipo de tropelías a razón de 500 por minuto. Solo las ha cometido a razón de 20. Quiero explicar que como se ha abstenido, esa ha sido la filosofía, y votarse al mismo candidato del Partido Socialista, ha llevado a que en unos ayuntamientos haya Navarra Suma y en otros haya habido Bildu. Sin ningún pacto con Bildu. Ricardo, ¿qué ha expulsado? Ricardo, que ha expulsado de la gobernabilidad de Navarra al único bloque que había constitucionalista. Y le ha dado la gobernabilidad a separatistas más proletarras de EH Bildu. Y ahora estamos discutiendo sobre el País Vasco, entonces céntrate, Ricardo, vente para acá. Estoy sobre Navarra, que no es el País Vasco. Seguro que tienes otro argumentario. Esto es Navarra, que no es el País Vasco. Cambia la página, vamos a la del País Vasco, venga. Navarra, que no es el País Vasco. Ábalos, mándale ya la del País Vasco, que lo tenemos aquí atascado. Venga, muy bien. Navarra está hecha. Te repito, de todos esos puntos que yo te he citado, de las medidas que se están intentando impulsar, dime una, que tú consideres que el Partido Socialista, si fuese de verdad un partido constitucionalista, no tendría que apoyarlo. No tendría que bloquear los homenajes a Etarras, no tendría que ensalzar la memoria de las víctimas del terrorismo, no tendría que impedir la utilización de espacios públicos por parte de los que hacen apología del terrorismo, no tendría que retirarle las subvenciones, no tendría que retirarles cualquier tipo de ayuda, no tendría que considerar los colaboradores obvios y evidentes de los homenajes al terrorismo. Dime una sola explicación que avale que el Partido Socialista esté con los proetarras y no esté con los constitucionalistas. Dímelo tú, a ver si lo encontramos. Está con los proetarras, está con el PNV, con Podemos, es decir, que tampoco es que esté solo con los proetarras, está con la mayoría. Estás animando, estás animando la tarde. Está con la mayoría, con la mayoría, con la mayoría y no con el 9%, con el 9% que es lo que tiene. Te lo repito, Ricardo. En el país vasco PP y Vox, PP y Vox, 9%, eso es... Bueno, pero ¿dónde están los 9%? Pues el 15%. Quiero decir que, lógicamente, lo que tiene lógica es evidentemente las placas, que lo pide, que lo pide el familiar... Ah, y bloquear los homenajes al terrorismo, eso no tiene lógica. Retirarle la subvención no tiene lógica. La posición del PNV, en fin, es muy clara, le repugnan y pide... Sí, sí, por eso avalan los homenajes. Y pide que no se aceleren los homenajes. Y el Partido Socialista dice, apelan a los organizadores a dejar de hacer los homenajes. El Partido Socialista dice, apelan a los homenajes. Serena firmeza, también. Serena, ser buenos. Por favor, que no voto en contacto. Que no voto en contacto, que no voto en contacto. Amigos etarras, ser buenos, ser buenos. Así se logró, en fin, de momento no matan. Tampoco estuvo mal, ¿eh? Tampoco estuvo mal la Cuelo Bonita, ¿eh? Por lo tanto, ya hay que dejarles que hagan actos de homenaje, que fastíen la vida a la gente. Que de momento no matan, ¿eh? Tampoco estuvo mal. No te dejas vivir, pero no te han matado a casi mil personas. Bueno, a mil han matado, y podrían matar más. Las armas sin entregar, que no paran de aparecer. A ver, Alfredo, que tenía la palabra. A ver, hay casi 900 españoles asesinados por ETA. Hay 400 crímenes sin resolver porque esta gentuza no colabora con nadie. No han entregado las armas, no se han disuelto, no van a pagar ni a resolver. ¿Qué estás contando? Que de momento no matan. Pero es que, vete al país vasco, Ricardo, vete al país vasco, vete al país vasco y pregunta a cualquier vasco normal cómo se vive en el país vasco. Que sí, no matan, pero no pueden vivir, que es un país democrático. ¿Qué? Desde luego yo tengo familia allí. Pregunta a cualquiera. Que son votantes del PP. Pregunta a cualquiera. Yo tengo por norma, voy a ver a compañeros a Bilbao, en el cual estuve destinado hasta el año 90 casi, a Navarra, a Pamplona, a San Sebastián. No se puede vivir normalmente. ¿A la Guardia Civil dices o qué? No, no, cualquier persona, cualquier persona que declare abiertamente que es... Ahora no son vascos la Policía de la Guardia Civil. No, hombre, los que vienen de fuera no son vascos. Quiero decir, los que hay allí son señores españoles y da igual. Ricardo, ya que este programa es semanal, te voy a proponer un reto, un acuerdo, un pacto, como tú quieras, ¿vale? No sé si se ve el cinturón. Yo te voy a dejar este cinturón, ¿vale? La próxima semana o dentro de dos semanas. Qué bonito, con la bandera de España. Sí, 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 a ver si te parece igual de bonito cuando te pases el reto que te voy a poner, pasearte tres, cuatro horas por Alsasua por Echarre Arnaz. Te voy a elegir. Y te paseas con este cinturón, ¿vale? Y luego, como decía el anuncio, vienes y me lo cuentas, ¿vale? Nos lo cuentas. Pero la mayoría de la población... No, no, perdóname, Ricardo, Ricardo. No le gusta. Nos cuentas si de verdad esto es una cuestión en la que solamente se ataca, que ya sería la berza, que tengamos que admitir que solamente se ataque a policías y guardias civiles. Como si los policías y guardias civiles fuesen personas de segunda división. No, jamás. Ya sería la berza, vamos. Jamás. Pero te lo digo, ya que evidentemente tú no eres policía ni guardias civiles, paseate tú, ya que tú te consideras a lo mejor de otro estrato social que la policía y la guardias civiles. Con el respeto... Te adelanto que yo, ¿no? En todo caso, los consideraré a ellos mucho más valientes que yo. Respeto por la guardia... Vete tú, vete tú, vete tú y te paseas. Oye, y vuelves y nos cuentas lo maravilloso que es y la ausencia plena de problemas que hay en el momento en el que tú no te declaras separatista, sino que te declaras constitucionalista. Es una terrible realidad. Es una terrible realidad. Otra cosa que ganamos, ya hemos convencido. Sobre la cual no puedes detener a la población de Alcina. Pero esto no era donde corrieran los unicornios por las calles y era en un mundo feliz. Hace tres minutos... Es una situación terrible, es una situación arcaría. Ricardo, hace tres minutos acabas de decir que es que no le gusta. Era un sitio maravilloso. Si te paseas... Por supuesto, primero que era un sitio maravilloso. Después ya has dicho, es que claro, si me paseo con eso, es que a la mayoría no le gusta. O sea, es que no le gusta a la gente que yo me pasé como me dé la gana por las calles del País Vasco o de Navarra. Pues no le gusta. Ah, entonces no es una sociedad que admita al que piensa diferente. Es una sociedad que no admite la libertad. Pero yo digo que esa gente que está allí... O sea, que la acabas de reconocer. Dice que la convivencia, lo dicen ellos, lo dicen los líderes del Partido Popular. Los líderes del Partido Popular dicen que la convivencia... La convivencia está conseguida. Es más... ¿Cuándo has expuesto eso? Es más, oye, es que... Pero que te vayas allí con el cinturón... Oye, continuamente lo está diciendo... Oye, una pequeña aclaración. Lo dice Alfonso Alonso. No lo dice Pablo Casado. No lo dice Lea Fanjul. No lo dice Cayetan Álvarez de Toledo. No lo dice... A ver, vamos a... Los líderes del PP, los líderes... En el País Vasco. Digo, hay muchos líderes. Los líderes del País Vasco. Y los líderes más sensatos del Partido Popular te puedo asegurar que no opinan eso. De hecho, si no, no se estaría con los movimientos que se están en estos momentos. Veremos en qué acaba. Los que legalicen a Bildu... Ya, a ver si... No, el que sale... ¿Porque hijo? No, el que está en un ayuntamiento pequeño... García. Carlos García, perdona, que no me acordaba. Carlos García, perdón. Carlos García, pregúntale. Ahora está ya en Bilbao, de hecho es uno de los que ha promovido esta historia. Claro, claro, pero pregúntale si vive fenomenal, pregúntale a todos los alcaldes que eran de algún pueblo del País Vasco que antes ya no se han podido ni presentar las elecciones porque no podías tener unas elecciones libres ni pasearte por la calle ni nada que se le parezca. Pero que eso no es de hace años, que eso es de ahora mismo, que te vayas con el cinturón y verás lo que duras en la calle. Ya no solo decimos ciudadanos normales, ya no solo decimos policías y guardias civiles, ya no decimos ya al político. Es que no te imaginas, es que hacer política ya allí sigue siendo igual que hace mil años. No, y hablar en un bar o donde sea. No, no, lo que te ha dicho Carlos simplemente, pero simplemente iba a la bandera de España. O simplemente hablar un poco, que mira, te diga él, la última experiencia suya en una entrevista que hizo ayer en Ansasua. El miedo que me dio a mí. ¿Cómo fue? Protegiendo las calles, protegiendo los accesos, porque es que iban a por ellos, por ser periodista que piensa distinto que ellos. Sin más, sin más. Ahora me están contando que el ataque que hubo a los guardias civiles con las mujeres es esa normalidad que nos vende, esta Arcadia Feliz, esta Arcadia Feliz que nos vende Ricardo, que hoy ha tenido un mal día, el sospecho, porque yo creo, yo sigo teniendo la esperanza de que seas buena persona, es lo que además estamos exportando con las facilidades que le está dando diversos gobiernos. Porque esto, ¿qué era? Si os acordáis, hace unos años la diferencia es que esto pasaba en un sitio. Y es dramático, es terrible y sigue pasando en ese sitio. No solo nos ha resuelto, sino que más Navarra, pero ya estamos en Navarra, ya estamos en Cataluña, porque se está batasunizando Cataluña, porque se está batasunizando regiones como Galicia. Hay zonas de Galicia donde se está batasunizando, galeares, donde los niños se les espía en el patio por hablar en español. Eso no es normalidad, es una realidad. Lo único que has dicho de cierto, Ricardo, es que es una realidad. Lo único que has dicho de cierto es que es una realidad. Lo que yo le añado el objetivo es... Terrible. 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 Estamos de acuerdo otra vez. Terrible. Y tú estás cómodo con esa realidad, lo has dicho. No, pero por Dios. En la convivencia recuperada, tal. Yo creo que tu receta, y la receta dura, agrava todavía esa situación. Eso es todavía peor. O sea, cualquier receta de endurecimiento de la situación y de meter caña a esa gente, es que agrava la situación. Poner al delincuente, agrava al delincuente. Lo delincuente es una cosa. El terrorista hay que ir a por él. Soy partidista, a tope, pero no a la población. Muy sencillo. Porque tú lo que estás planteando es que la... Las normas de mobbing, con que apliquen los protocolos... Mira, muy sencillo. Yo te... Cojo el cinturón y subo. Con que se aplique cualquier protocolo que hay en cualquier colegio, casi en cualquier guardería de España, de mobbing o de acoso, a cualquier niño, que se aplique a la sociedad en su conjunto. Al 90% de la sociedad. Dejadme que dé paso otra pieza, Ricardo. Y déjame que te diga una cosa. Porque a mí me hace mucha gracia cuando se habla del fracaso de la política dura. Punto uno. Cuando yo estudié derecho penal, en derecho, había un código penal. A mí nunca me enseñaron un código penal blando y uno duro. A lo mejor tú lo conoces. Yo no he conocido en mi vida un código penal, ni las páginas impares eran blandas y las pares eran duras. El código penal se cumple. Es más, cuando no se cumple, hay un delito dentro del código penal que refleja el incumplimiento del código penal con conocimiento del código penal. Se llama prevaricación. Bueno, llevamos en España en prevaricación años y años. Entonces, me explicarás tú exactamente en base a qué sacas tú la conclusión de que esa aplicación de lo duro no funciona. Solamente ha habido un momento en el que eso que tuviera más duro, que se llama no prevaricar, se ha aplicado. Que fue lo que se hizo con la ley de partidos contra ETA y el entorno Batasuno. Bueno, aquello fue lo que doblegó y no rubalcaba. Aquello fue lo que venció a ETA y no rubalcaba. Una ETA que después de eso la hemos visto transformarse y sigue viva dentro de las instituciones. Ya no lleva pistolas, ahora directamente les tenemos que llamar sus señorías. Bueno, pues sus señorías trabajan para humillar a las víctimas, para que no se esclarezcan los atentados, 307 atentados que siguen sin esclarecer, 307 asesinatos, de los cuales tiene información Otegi. Nadie le reclama al señor Otegi, por llamarle algo, nadie le reclama a Otegi que dé información, porque él está condenado por formar parte de la banda terrorista ETA en grado de dirigente. Los dirigentes no tienen información de a quién se iba a matar y a quién se mataba, la tienen, ¿verdad? Bueno, pues no aplicar ese código penal se llama prevaricación. Solamente ha habido un maldito momento en España, un bendito momento más bien dicho, en el cual se ha aplicado eso que tú llamas dureza. Bueno, consiguió acabar con la forma de matar de ETA y con Batasuna. Luego vino tu querido amigo Rodríguez Zapatero y decidió que había que colarlos en las instituciones para que reviviesen llamándoles señorías y protegidos por determinadas normativas que encima les ensalzan y les permitan ser intocables penalmente. Se cuelan porque tienen 200.000 votantes. Y Hitler tuvo más de un 30% de respaldo. Eso lo hace bueno. Y a Putin lo realiza en todos los años. Eso lo hace bueno. Es democrático. Dejadme que veamos... Ricardo ha dicho hace un momento, poco menos que nosotros, verdiguero, queremos meter a los 600.000 que los apoyan en la cárcel. Entonces, yo me niego a que eso quede sin aclarar. O sea, aclara ahora mismo que ni perdiguero ha dicho que metan en la cárcel a los 600.000. Pues entonces, ¿para qué dices que nosotros queremos meter a 600.000 personas en la cárcel? ¿De qué me estás hablando? Es que yo no veo alternativa entre el diálogo y qué es lo que planteas tú. Que no lo veo. Yo la ley. ¿Qué es lo que planteas? La ley. El código penal, la Constitución. A los que cometen delitos. Pues meter en la cárcel a los 600.000. Pero ya... Bueno, venga. Dejadme que... Es evidente que no lo habéis dicho, Carmen, así que quedaos totalmente tranquilos. Dejadme que veamos lo que está haciendo, y vuelvo a territorio catalán, TV3. TV3 ha hecho un reportaje ¿para qué? Para intentar pedir a la población y a los CDRs que no cometan determinados connatos de atentado. Es decir, que no empiecen a fabricar explosivos. No, no, lo ha hecho para mofarse de los guardias civiles. ¡Povedilla, povedilla, por Dios! Un poco de profesionalidad. Presunción de inocencia ante todo. ¿Pasín? Muy amable, caballero. ¡Alto a la Guardia Civil! ¡Quedan todos detenidos! ¿Esto qué es? Para comunicarte con las otras células terroristas, ¿verdad? ¿Es para mis emergencias? Sí, claro, emergencia terrorista. Que sepáis que vamos a ir también a por vosotros. Es un puto... Es un puto de trigo... No, trigo... No, trigo... 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 No, trigo... No, trigo... ¡Hostia, mierda! ¡Está en catalán! Bueno, da igual, pero hay fórmula. Y seguro que alguna de ellas es para fabricar gomados. ¡Hostia! Esto es una bomba. Una bomba calórica, pero una bomba al fin y al cabo. Popedilla, incaútenme los pelos de vos. Ahí va. Pero, mi teniente, una cosa. ¿Esto no va en contra del principio de proteger al inocente? Bueno, lo que va en contra es del principio de no estar devaluando lo que son amenazas terroristas. Lo que va es en contra es el principio de utilización de los recursos públicos, que además ya ni siquiera proceden exclusivamente de los ciudadanos catalanes, sino que proceden de toda España. Y estar minusvalorando un problema que lleva nada más y nada menos que implícito el conato, el intento de haber organizado un atentado terrorista. Y ahí tenemos a TV3 utilizando nuestro dinero de los rescates, el de todos los españoles, porque no ha sido cerrado, porque en el 155 que se hizo en época de Mariano Rajoy se decidió no aplicarlo, lo pidió Ciudadanos, lo pidió el Partido Socialista, Mariano Rajoy lo aceptó de mil amores. Resultado, este canal de televisión, si se le puede llamar así, TV3, se dedica a esto, a despreciar a la Guardia Civil, a dar la sensación de que han entrado en una casa donde estaban cocinando ahí los macarrones y haciendo el idiota. Bueno, pues maravilloso. Esto lo están haciendo con nuestro dinero. Esto no es... Ah, es de vómito, absolutamente, es vómito. Pero que no se haga nada, ¿no? Es de vómito, pero no limpiemos el vómito. Es de vómito. Es de vómito. Ya, pero Ricardo, es que si es de vómito, si la Generalitat está implicada, si los Mossos no actúan por orden de la Generalitat, si los medios públicos como TV3 se están orquestando para devaluar y, por lo tanto, para menospreciar a la Guardia Civil y menospreciar sus actuaciones y poner a la población en contra. Dímelo tú, no hay que aplicar alguna medida. Pero a mí como analista, lo que me preocupa, estoy convencido de que ahí hay periodistas como yo, como tú, como nosotros, que están ahí, en esa redacción, que están de acuerdo con eso, que promueven esa basura y son, a lo mejor, en la redacción de TV3, pues 50. O sea, hay 50... Eso es lo que te preocupa, ¿no? Eso me preocupa, eso me preocupa. Te preocupa más eso. Porque si fueran, en fin, tres, cuatro, los directivos, pues, a por los directivos se va, naturalmente, con la ley. Directivo, usted ha hecho esto, esto es una... Evidentemente es un atentado a la Guardia Civil, seguro que hay un delito detrás de esto, seguro, y se puede hacer. Pero me preocupa que detrás de esos directivos, que son claramente delincuentes, haya 15 colegas, 15 colegas, 15 colegas como yo, 15 colegas como yo, que piensan que esa basura está justificada, que los Guardias Civiles hablan así, cuando es mentira, cuando los Guardias Civiles están súper cualificados, y lo sabemos, y evidentemente no se confundan ahí con el olor del cocido, por supuesto que no, es un agravio y es asqueroso. Pues los periodistas, da igual que sean periodistas o ciudadanos, hay ciudadanos que han salido a la calle a justificar a esos, se llamó farsa exactamente igual que los periodistas de TV3. Les repito la pregunta que les estamos lanzando a todos ustedes, ¿cuentan los CDR separatistas con el apoyo de la ley en la mitad? Les recuerdo que esto que han visto es un vídeo de TV3 de la Generalitat. Bueno, pues cuentan los CDR separatistas con el apoyo de la ley en la mitad, si consideran que sí, 905-8081-41, si consideran que no, 905-8081-40. Nos vamos a publicidad y volvemos ya. ¡Gracias! 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 Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extra torfes. Bueno, pues en medio de todo esto que acaban de ver, 10N, elecciones generales repetidas. No sabemos si será la única vez que se tengan que repetir, porque esto tiene una pinta un tanto rara. Pero bueno, vamos a repasar las últimas encuestas que han salido, a ver si nos arrojan un poquito de luz sobre lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir. Pedro Sánchez nos ha mandado a unas nuevas elecciones, no ha llegado a un acuerdo con Podemos. Pedro Sánchez dice que es Podemos. Podemos dice que es Pedro Sánchez. Pablo Iglesias dice que la culpa es de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez dice que la culpa es de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no dice que la culpa sea de Irene Montero, pero casi. La cuestión es que al final aquí entre los dos volvemos a ir a elecciones. ¿Y cómo puede salir? Bueno, pues les mostramos las últimas encuestas. Esta primera que van a ver. De ABC, de GAT3 para ABC. Da un resultado que en el caso del Partido Socialista les puede haber pegado un pequeño susto. Yo no sé si esto se cumplirá, no se cumplirá. Pero se las prometían muy felices y ahí lo están viendo. El resultado sería que frente a las últimas elecciones generales, 28 de abril, en vez de subir, que ellos estaban convencidos de que iban a subir y muchísimo, en vez del 28,7%, 123 diputados, tendrían el 27,2, atención, claramente menos de un punto, punto y medio, menos de lo que obtuvieron el 28A, y se irían a 121 diputados, es decir, tendrían dos menos. Vayan ustedes haciendo el cálculo porque aquí lo importante es la conformación de los bloques, ¿vale? Podemos, unidos Podemos. Bueno, según GAT3, según ABC, tendría una caída desde el 14,3 hasta el 12,4. Otro resultado, pasaría de 42 diputados a los 34 que ven ahí, con una caída de 8 diputados, es decir, tendría menos el PSOE y menos Podemos. Se colaría la famosa formación de Errejón, más país, como tenían que llamarle más España y les da urticaria, pues más país, no sabemos si es más el periódico o qué es. Bueno, más país, Íñigo Errejón. Aparecería, según esta encuesta, con 9 diputados, pero teniendo en cuenta que cae 8 Podemos y cae 2 el PSOE, es decir, caen entre los dos 10 diputados, la entrada de Errejón no compensa, perderían un diputado, ¿vale? Con lo cual, más o menos lo comido por lo servido, con un poquito de amargor, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué ocurriría? Bueno, con el grupo del resto, que esos restos ya saben que de una forma u otra estaban apoyando al Partido Socialista, atención porque si anteriormente sumaban 38 diputados, ahora pasarían a sumar 36, también perderían 2. Es decir, atención porque el saldo neto de la repetición no le saldría bien a Pedro Sánchez y tendrían total, en suma, contando todos los restos, que ya saben que Coalición Canaria no quería ir con esos restos, pero bueno, contando todo estaríamos hablando de menos 2, menos 3 diputados. ¿Qué pasaría en el bloque constitucionalista? Bueno, en el bloque constitucionalista la gran subida la tendría el Partido Popular, según ABC, pasaría del 16,7% al 21,4% y esto significa que de 66 diputados sube 31 y se planta en 97 diputados. Siguiente formación, esta sí que cae y cae muchísimo. Ciudadanos caería 25 diputados, se quedaría en 32 diputados, pero claro, si el Partido Popular sube 31 y resulta que Ciudadanos cae 25, seguimos 6 arriba. ¿Qué ocurriría con Vox? Vox caería de forma muy limitada, de 24 a 21. Es decir, que el resultado final de la repetición de elecciones sería lo comido por lo servido. Como salga esto así, nos vamos de nuevo otra vez con otro parón de 4, 5, 6 meses a repetición de elecciones. Digo yo que en algún momento Pedro Sánchez tendrá que empezar a tener en cuenta que esto sí le va a suponer un coste muy fuerte. Tú no puedes tener el país parado con el único pretexto de quiero mi mayoría, quiero mi mayoría, quiero ser presidente, quiero mi superpuma, quiero mi falcon. No, o sea, en algún momento evidentemente le pasarán factura, ya tiene la sensación o ya da la sensación de que se la empiezan a pasar, pero yo sobreentiendo que como haya una repetición adicional, no es que le pasen factura, es que va a tener que pagar las cañas de Tolvar. Lo echarán de España. Hay un dato, con todo el respeto a esta encuesta. Yo hace unos años planteé en un ambiente más docente que por favor en las encuestas siempre se añadiera al principal partido de España, que nunca se añade, que es la abstención. Nunca ha habido un elemento tan importante como para esta repetición de elecciones como es ese partido más importante de España que es la elección. Y sobre todo la abstención. La abstención, además, ¿cómo va por barrios? ¿Cómo va la desmovilización de determinados grupos? ¿Cómo va la desmovilización en la izquierda? ¿Cómo fue la hipermovilización de las anteriores elecciones? Porque no es lo mismo. Porque cuando se presentan las encuestas, se presentan y se hacen siempre un cálculo que es lógico, que es matemático, que es científico, pero que parte de los porcentajes. Y la gente tiene la mala costumbre de votar de uno en uno, no en porcentajes. La gente vota cabecita a cabecita. Y lo importante es cuánto de consolidados están los bloques, cuánto de consolidados están las cabezas de seres humanos que están pensando en este momento y que están cabreándose, descabreándose, movilizándose, desmovilizándose. Y eso estas encuestas no lo están explicando bien. No digo que no tengan el dato. Que yo estoy convencido que Chavila, que está asesorando al PP, alguna lo ha dado. La razón dio un millón y medio de abstención, otras por ahí han hablado de un millón. Pero no lo añadía al gráfico, es decir, porque lo más probable que esté sucediendo es una enorme desmovilización del lado de la izquierda y ahí es donde los votos de la derecha crecen. Crecen no en número, que puede que sean el mismo número de votos, sino crecen en poder, en poder de decisión. Y ahí es donde estamos en una situación que yo calificaría, y lo he dicho y me ha puesto algo, en una situación que a mí me está recordando enormemente, enormemente, justo antes de las elecciones andaluzas. Me recuerda enormemente. Yo no sé, a mí lo que está ahora mismo encima de la mesa es que el señor Pedro Sánchez no ha querido pactar ningún gobierno, él estaba convencido, y así lo decían sus tentáculos mediáticos y los oráculos y todo el mundo, que Pedro Sánchez iba a sacar como mínimo en torno a los 150, 140 y tantos, 150. Y que su única intención era no pactar con nadie ni nada, ir a elecciones, sacar esos 150 y sumar con ya, en fin, con un Podemos devaluado o con un Errejón, pues también, oye, con nueve escaños no me fastidies, o sea, tampoco es para tirar cohetes. Entonces, 150 ya te da un peso específico que puedes gobernar, pues bastante bien. Y resulta que ni lo de Errejón le va a salir como ha salido, ni va a sacar los 150, ha metido a este país en unas segundas elecciones solo porque él creía, como le llama Michavila, por el, ¿cómo le llama?, la maldición de Tezanos, al final, a ver si le va a dar una mala pasada, y se va a creer, como se creyó Susana Díaz en Andalucía, efectivamente, Víctor, Susana Díaz se creyó a Tezanos y la maldición de Tezanos fue que, al final, se largó del gobierno. O sea, a mí lo que me parece preocupante es que un señor haya jugado con este país durante varios meses en la idea de que iba a sacar más escaños si nos llevaba a unas nuevas elecciones. Y ahora resulta que están, que les tiemblan las canillas porque toda esa película que se habían montado de 150 escaños y no sé qué, se les va a caer a trozos, a trozos. Y eso de Rejón, ya veremos a ver, eso de que Rejón, que se presente Rejón, va a sacar no sé qué y no sé cuántos, yo creo que al final se les puede volver como un bumerán a la izquierda y al final ser más perjudicial que lo que nos han vendido de que eso va a ser suma y suma y suma. A todos los analistas políticos que escucho, Carmen, ninguno es capaz de fidelizar lo que tienes tú de Rejón. Es decir, ninguno tiene a ciencia abierta lo que va a pasar o va a dejar de pasar. O sea, a todo el mundo les ha descolocado tanto como hasta al presidente del gobierno. O sea, nadie sabe realmente lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque la gente no sabe cómo está viendo Víctor, qué va a pasar, qué va a pensar, qué está pensando, si va a movilizarse. Tú fíjate, yo siempre digo, con esos resultados, decía en una encuesta el otro día que el 45% de la gente de izquierda es a la culpa a Pedro Sánchez del acuerdo que no había negociación. Y el 55% se lo echa a Alcoletas, a Iglesias. Y aún así, dicen que van a sacar los que van a sacar. No es cualquier cosa. Pero a lo que decía Víctor, fíjate, en Francia, no sé si el Parlamento francés cómo se llama, hace unos años hubo una propuesta en ese sentido. Es decir, si la abstención superaba al resto de votantes, esas elecciones no valían. O sea, que la abstención es algo que tiene que tener muy en cuenta todo el mundo y que todo el mundo lo deja como si nada. Es decir, todo el mundo tenemos un derecho fundamental que es poder elegir a nuestros representantes. Y el que no quiera hacerlo y el que no vota, votó en blanco, votó en nulo, votó... ¿Qué hacemos? Es decir, ¿por qué motivo, por esa desafección con la gente y no pasa nada que la gente que no quiera votar o no esté de acuerdo con lo que hay no vote y no pasa nada? Al final es lo que te digo. Mira, yo hablaba con un magistrado, iba a decir, con un profesor de universidad, un catedrático de Derecho Constitucional. Y me decía que la ley DOM la hicieron para salir del apuro en la Constitución del 75. Es decir, que era algo para salir del apuro, que era algo para una primera elección y que tenía la intención de cambiarla porque así lo contemplaron y lo dejaron. Ahora todo el mundo... Porque benefició a los dos grandes partidos. Claro, pero ahora mismo... Que solamente había... En la oposición, ahora mismo, claro, en la oposición todos los partidos dicen hay que cambiar la ley electoral. Cierto. Cogen el poder, ya no se acuerdan nadie de la ley electoral. No, está mal. No, Sánchez quiere cambiar la Constitución. Vamos con otra de las encuestas. Para mejorar a los catalanes. Para el artículo 90. Esta encuesta que van a ver, que es de 20 minutos, no es muy distinta. No es muy distinta, lo van a ver enseguida. De hecho, una de las cifras que baraja también para el Partido Socialista ronda los 121, aunque es verdad que le concede incluso una posibilidad de caída mayor hasta los 117. Pero bueno, no variaría demasiado. En el entorno del Partido Socialista, ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia de esta encuesta, bueno, el Partido Popular sube menos, estaría en un máximo de 83 y atención, no mete, no computa, la entrada del Partido de Íñigo Arrejón. Más país. La verdad que me empieza a dar hasta un poquito de repelús el nombrecito este. Más país. Más pa' mí. Es que se equivocó. Como les da vergüenza decir España, de verdad que cosa más patética. Más país. Bueno, pues más país. Ala, venga. Bueno, pues más país no entra y entonces es verdad que el decalaje, la caída que tiene Unidos Podemos es menor e incluso según esta encuesta podría subir. Esto yo no sé si es muy realista, pero bueno, oye, cada encuesta está haciendo sus cálculos. Le da una subida máxima de hasta 45. Y lo mismo ocurre con Ciudadanos. Bueno, un poquito peor, pero esa misma tendencia de que amortigua lo que otros están marcando como caída y le daría un máximo de 52. En el caso de Vox le da un máximo de 23, es decir, con una caída de 1. Es decir, mostraría de nuevo un panorama muy, muy, muy parecido al actual e incluso para los partidos separatistas. Es decir, tenemos dos encuestas encima de la mesa según las cuales lo más probable es que volvamos otra vez a repetir unas negociaciones interminables totalmente abocadas a la frustración y que están lastrando y están bloqueando el país. Bueno, este paso lo que consigue Sánchez desde luego es acabar la legislatura porque si vamos a este ritmo va a prorrogar, prorrogar, prorrogar y al final va a hacer la legislatura. El que gana Montoro va a ser un genio. El que ha hecho los presupuestos. La verdad es que temía el presidente de gobierno las pesadillas pero ya sin colchón es mucho más difícil tener pesadillas. Entonces, si pierde el colchón de la Moncloa y cada vez se aproxima más, yo creo, la situación a que pierde el colchón de la Moncloa, desde luego, Víctor, es una autoridad en esto, no te voy a cuestionar porque tú hablas de la abstención, me parece un puntazo el apuntar en esa medida la abstención va a ser determinante. Entonces, yo creo que la incertidumbre es total. O sea, puede pasar de todo y desde luego el error Sánchez que, bueno, le puede costar entregar el poder de la izquierda a la derecha de una manera totalmente increíble. O sea, porque se entrega por dejación. Es decir, el error Sánchez es obvio ahora mismo, el 45% efectivamente de votantes le culpa de electores, perdón, o encuestados, le culpa de estas elecciones, del desastre al que nos ha conducido y el error Sánchez de no haber aceptado cualquier situación para estar en el gobierno que es lo que hace evidentemente un partido de la veteranía del PSOE, 130 años, es lo que hace la experiencia, coges el gobierno y luego ya ves, esto es lo que tiene que hacer un político que le da la responsabilidad el electorado de decir, tuyo es, tú tienes que hacerlo, ahí estás, hazlo, ya sabemos que hay problemas, pero tú eres el presidente o qué eres, no tengo problemas, no quiero esto, quiero otra posición, bueno, pues como quieres otra posición, resulta que lo que va a decir el electorado es no te queremos y desde luego que hay un riesgo real al PSOE de perder, no estás, de perder la Sile. Pero Ricardo, quería otra posición porque le habían dicho que iba a tener 150, porque le han estado comiendo la oreja con los 150 desde el 28 de abril, tú no te preocupes que esto tú, vas mareándola a perdir, no te reúnes con Ciudadanos, no te reúnes con nada, haces que te reúnes con Pablo Iglesias, le dices que te vayas y el otro dice, bueno, pues te doy unos ministerios de nada, para que diga que no, porque si Pablo Iglesias le llega a decir que sí, le entra el sarampión a Pedro Sánchez, le entra el sarampión. En el mes de julio, creo, en el mes de julio, creo, igual que he dicho otras cosas que, bueno, las creo honradamente, creo que en el mes de julio es posible que Sánchez tuviera esos estupendos resultados, ¿por qué? Porque había una expectativa de este tío va a gobernar y estaba manejando bien la escenografía, y estaba consiguiendo culpar a Podemos, el problema es que cuando explota la bomba, vete a saber dónde salpica. Correcto, entonces él se la ha jugado convocando estas elecciones y como se la juega sin red, porque está claro que no tiene red, porque ¿por qué Podemos ahora resulta que con menos poder ahora va a decir que sí? O sea, pero ¿quién le ha contado eso a Sánchez? ¿Quién le ha contado que va a tener 159 diputados? Que es lo único que le garantizaba. 159, sí lo tenía. En unas elecciones se sabe cómo se entra, pero nadie sabe cómo se va a salir. Susana Díaz, y repito, a mí me huele, y aquí queda grabado, a las andaluzas. Una enorme movilización de los distintos grados de derecha, derecha más light, o centro, incluso centro-izquierda, y espero que luche mucho por eso, Ciudadanos, genera los engranajes que van a saltos, porque esto no es gradual, va a saltos, y como vimos en Andalucía pueden producirse tres saltos simultáneos que provoquen una situación en la que puede haber una necesidad de negociar, y ahí nos vamos a ver de nuevo en las andaluzas, en las murcianas o en las madrileñas dobles, puede que nos encontremos en una situación en diciembre. Repito la pregunta que estamos trasladando a todos los televidentes, ¿cuentan los CDR separatistas con el apoyo de la Generalitat? Lo han ido viendo a lo largo del programa. Si consideran ustedes que sí hay apoyo de la Generalitat a los CDR, ya saben, 905-8081-41. Si consideran que no, hay ese apoyo, 905-8081-40. Y quiero recordar una cuestión, nos queda muy poquito tiempo de programa, pero quiero recordar una cuestión muy importante. mañana, mañana lunes, o cuando la gente lo vea, porque este programa se puede ver a través de Internet cuando ustedes lo quieran, pero bueno, este lunes finaliza el plazo para el famoso España Suma. Bueno, el España Suma que parece abocado al fracaso, es decir, Ciudadanos ha dicho ya por activa y por pasiva, nosotros lo publicamos en lo que hay diario, el lunes pasado, que había comunicado ya oficialmente, si a eso se le puede llamar una comunicación oficial, pero bueno, había comunicado oficialmente Albert Rivera a Pablo Casado en el último encuentro que no lo iban a aceptar de ninguna de las maneras. Bueno, y estamos viendo ahora esa noticia que la publicábamos hoy en el mismo diario, en lo que hay diario, el veto de Rivera a España Suma provoca la revuelta interna en Ciudadanos en Álava, donde directamente se han quedado sin partido, en Mallorca, en Sevilla y en Cuenca, es decir, cuidado, porque la primera revuelta interna la ha tenido Ciudadanos, perdón, por parte de la izquierda, la última que está teniendo la está teniendo por parte de la derecha, porque evidentemente su corriente más de derecha es la que quiere estar en un conglomerado constitucionalista de centro-derecha. Bueno, pues en todas esas plazas está teniendo esa revuelta y quiero que veamos las declaraciones de Pablo Casado recordando que todavía hay tiempo, yo sinceramente creo que ya poquito tiempo hay porque la decisión de Albert Rivera es cerrada, tan cerrada como que se está cargando a las facciones del partido que se lo están defendiendo. Atención a Pablo Casado. A tiempo estamos de una España Suma, de sumar los que pensamos que hace falta una alternativa de gobierno en España y si no, al final, tendremos que apelar a que los españoles unan en las urnas lo que algún político sin mucha responsabilidad ha decidido no unir en una oferta electoral para ofrecer a los españoles su mejor futuro. Ese llamamiento de ultimísimo minuto de los segundos de descuento que yo tengo la sensación de que están abocados a que no. Víctor, vosotros en Vox ni siquiera habéis recibido la... Ni se nos ha invitado y se nos ha insultado mientras se pretendía hacer creer que había un curso de un invitación. La información que yo tengo es que el paso previo que quería realizar el Partido Popular era invitar a Ciudadanos porque Ciudadanos dice que es que con vosotros que no se saca una foto, que no se toma un café, que le dais urticaria, que si sois de extrema derecha, que si no sé qué, una sarta de argumentos de quinta regional que vamos a hacer y quería tener cerrado el acuerdo, bueno, por dos motivos, la información que yo tengo, quería tener cerrado el acuerdo para posteriormente intentar saltar a vosotros y, cuidado, atención, había también un cálculo en el que posiblemente si se conformaba ese centro derecha, incluso era más rentable electoralmente el hecho de que Vox fuese a su aire. Lo que hemos dicho siempre es que al final... Entonces, lo digo porque yo tengo, quiero diferenciar el papel que ha tenido Ciudadanos en esta historia del papel que ha tenido Vox, que ha estado expectante desde fuera mirando a ver qué era lo que ocurría. Pero el papel de Rivera es alucinante porque está echando... Te veo generosa. Está echando a los que sí querían pactar por la izquierda y ahora no quiere tampoco un pacto con los... Entonces, ¿dónde narices está Albert Rivera? Puede ser el culpable de que ese cambio hacia el Partido Popular no se dé. O sea, realmente tiene expectativas, en mi opinión, el Partido Popular de gobernar, pero, claro, la actitud de Ciudadanos le está restando claramente posibilidad. Quiero mandarle un saludo a Javier Gómez, la persona responsable de Ciudadanos en Álava que ha sido de Goya Dalalba. Lo digo porque ayer estuve hablando con él, no le conocía, he quedado con él a tomar un café aquí en Madrid, me parecía un tipo de una sensatez absoluta, absoluta, los principios que planteaba eran para quitar del sombrero, literalmente, decía, en mi partido resulta que les preocupa más que haya puntos azules, se refería a puntos azules, diputados o focos de poder, puntos azules del Partido Popular en el País Vasco, más que que los haya de H. Bildu. Dice, es que si vamos desunidos los va a haber de H. Bildu. Y él lo decía, y decía, sí, lo único que hemos querido y lo único que hemos planteado es sumar fuerzas para intentar que la España constitucionalista venza a la España del Frente Popular con comunistas, con proletarras, con separatistas, con golpistas, bueno, a él le cortan la cabeza y su partido, oye, quedan, quedan políticos leales, su partido le ha respaldado y ha dimitido en bloque y Ciudadanos se ha quedado sin partido en Álava. Tienen focos de revuelta en Cuenca, en Mallorca, me parece que era y veíamos en Sevilla, etcétera. Bueno, lo que decía Carmen, aquí el problema es que este señor tiene tanto protagonismo como el señor Pedro Sánchez con todo lo que diga, el señor Rivera se ha equivocado porque no sabe si va o viene, le llaman veleta con razón, es decir, no sabe si es de centro izquierda, si es de centro derecha, ha perdido el poder por la izquierda porque ha visto que no se lo coma al Pedro Sánchez, ha perdido el poder por la derecha porque ha visto que no pasa al PP y estamos en lo que estamos. Veremos a ver, lo que sí que acierta en todas las encuestas, Carlos, es que el que más baja imprimiblemente es Ciudadanos, que se lo hagan mirar porque desde luego mal camino llevan. Nos tenemos que marchar, bueno, les dejamos aquí, les doy el resultado de la encuesta que les hemos pasado a todos ustedes, cuentan los CDR separatistas con el apoyo de la Generalitat y han contestado ustedes que sí, 86%, han contestado que no, 14%, han estado llamando clarísimamente de algún CDR operativo telefónico, pero bueno, aquí les dejamos, ya saben, que tienen ustedes programas de debate político con Javier Algarra a lo largo de toda la semana, los intocables de lunes a viernes, de toda la semana laboral, el sábado lo tienen con Jesús Ángel Rojo, con El Mundo al Rojo y el domingo aquí estaremos como siempre con España Cuesta, ya saben hasta entonces, a levantar España. ¡Gracias!